Con un nuevo aniversario de nuestra ciudad, desde la Dirección Municipal de Deportes se realiza una organización de una nueva edición del Maratón Solidario corriendo por nuestra ciudad, Belleville 2013. ¿La modalidad, profesor, de este año, con relación a la de años anteriores? Sí, se han integrado algunas categorías, de manera tal que están contempladas 18 categorías, tanto en varones como en mujeres. Está también la categoría única en discapacitados, porque es integrativo, obviamente, la modalidad de este evento. Y los niños harán una carrera también, cuyas edades van de 6 a 14 años. Todos van a recibir medallas, sobre todo los 400 primeros en cruzar la línea de llegada. A su vez, hemos agregado este año trofeos, del primero al quinto, en todas las modalidades, de manera tal que son 90 trofeos que van a estar a disposición de los participantes. ¿El recorrido que se tiene previsto? Muy bien. No nos olvidemos que el Maratón tiene un objetivo solidario. En este caso, el total de lo recaudado. Esto es lo importante para las entidades beneficiadas. En este caso, desde la organización y con el consentimiento del sponsor oficial, el grupo SURECOR, se ha consensuado, como decía, que sean dos entidades, la guardería Casa del Niño y el Instituto Especial María Montessori, que van a recibir el total de los recaudados. El recorrido son 5 kilómetros para quienes hacen la correcaminata y 10 kilómetros para quienes hacen la modalidad competitiva. Se sale desde el escenario de Artemio Arán del Parque Tau, Avenida El Gaucho, Calle Córdoba, hasta el Banco Córdoba. Ahí se gira a la izquierda, tomando la calle Intendente Viqueira, hasta el puente. Luego se toma toda la costanera y al llegar a la rotonda donde se da inicio el predio de la ENET, se gira y se vuelve otra vez por la costanera hasta tomar la calle Tucumán y hacer de vuelta el ingreso al Parque Tau. Esto en la modalidad 5 kilómetros es una vuelta y en la modalidad 10 kilómetros son dos vueltas completas. ¿Usted hablaba de discapacitados también que iban a poder participar en esta maratón? Sí, exactamente. Los discapacitados han sido sumados ya como a la edición anterior en una modalidad de una categoría única. Así que ellos van a poder participar también con las mismas condiciones según donde se escriben, ya sea la de 5 o la de 10 kilómetros. Como todos los años, profesor, muchas entidades que colaboran completamente con este maratón. Exactamente. Es muy importante el aporte del grupo Sudecor, que es el sponsor oficial. Y se suman también entidades que lo hacen de forma voluntaria, como tenemos el grupo Corredor de la Reserva, que ya hace años que trabaja con nosotros. El grupo Scout, que hacen de voluntarios. Todo el plantel de la dirección de deporte a través de sus docentes y personal que trabaja con nosotros. Las distintas dependencias del municipio, como son salud y tránsito, que le van a dar también, obviamente, un marco de seguridad al evento. ¿Las inscripciones ya están abiertas o es el mismo día de la competencia? Como nosotros tenemos una concurrencia bastante nutrida de gente de afuera, se hace en el mismo día. Se fija una hora antes, o sea, a partir de las 7, 7.30 ya están abiertas las inscripciones. En el mismo lugar, de manera tal de que 8, 8.30 a más tardar, se da el inicio de la competencia.